El gobernador presenta Plan de Acciones de Superación de Pobreza del Poblado Miguel Alemán. Alcalde asiste al 24 Congreso Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de la Canasema. Progreso por Sonora invita al programa Semana Santa en Familia. Instituto Sonorense de la Juventud amplía acciones y promociones para prevenir accidentes esta Semana Santa. Ambulante 2012 vuelve a Hermosillo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos hoy jueves 29 de marzo. Yo soy Marlene Celene Reyes y este es el informativo de Canal Sonora. El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, presentó su Plan Integral de Acciones para la Superación y Erradicación de la Pobreza en beneficio de más de 30 mil personas del poblado Miguel Alemán. El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, presentó el Plan de Inversión Integral, Acciones de Superación de Pobreza para el poblado Miguel Alemán. Con una inversión de más de 51.2 millones de pesos adicionales a 30.8 millones de pesos, será el recurso que se utilizará para desarrollar y llevar a cabo las acciones que ayudarán a erradicar esta problemática. Guillermo Padrés comentó que en la implementación de esas estrategias participan los tres niveles de gobiernos, filantrópicos, así como la sociedad civil y representantes de los sectores educativos y de investigación, que tienen por objetivo dar los tiros de precisión que permitan a los ciudadanos de la Miguel Alemán tener mejores oportunidades de elevar su calidad de vida. Yo reitero el compromiso de trabajar y poner los recursos necesarios del gobierno del estado para hacer, para completar el programa y convertirlo en un modelo de éxito que podamos replicar en muchas otras comunidades y municipios en el estado de Sonora. Asimismo, el jefe del Ejecutivo resaltó que su objetivo es bajar seis puntos porcentuales los índices de marginación y pobreza. Reiteró su compromiso de trabajar y de proporcionar los recursos necesarios del gobierno del estado para completar el programa y convertirlo en uno de los modelos de éxito que podamos replicar en muchas otras comunidades y en municipios en el estado de Sonora. Informo para Canal Sonora, Clara Díaz. Y en gira de trabajo por Puerto Peñasco, la presidenta del DIF en Sonora, Ivette Danino de Padrés, inauguró ayer el albergue Amores de Peñasco, así como la remodelación del parque infantil del DIF. Con el objetivo de establecer un lugar que brinde atención integral a niños en condición vulnerable, la presidenta del DIF en Sonora, Ivette Danino de Padrés, inauguró ayer el albergue Amores de Peñasco. En gira de trabajo por este puerto, acompañada del alcalde Alejandro Cepeda Munro y su esposa Marcela Alvelaiz de Cepeda, se realizó el corte inaugural del albergue, así como la remodelación del parque infantil del DIF. Contenta de estar en Puerto Peñasco, la presidenta del DIF Sonora realizó un recorrido por el nuevo albergue, convivió además con los pequeños en resguardo que actualmente reciben atención integral junto con sus padres y que están en proceso de reintegrarse al seno familiar. Amores de Peñasco, brindar atención a pequeños que se encuentren en condición vulnerable, como abandono o maltrato, así como riesgo de calle, con personal capacitado en trabajo social, psicología, asesoría legal, educación y alimentación. Por otro lado, Danino de Padrés destacó la importancia de preservar los parques y espacios públicos para la convivencia familiar y la conservación de los valores, al reinaurar el parque del DIF, centro recreativo más antiguo de Puerto Peñasco, con una inversión de 2.361.490 pesos a través del programa Rescate de Espacios Públicos de Cedesol. Y con el fin de reforzar la excelencia, competencia y eficiencia empresarial, la Cámara Nacional Cementera llevó a cabo el Congreso Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, inaugurado por el alcalde Javier Gándara Magaña. El alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, asistió al 29º Congreso Nacional de Seguridad y Salud de la Cámara Nacional de Cemento en el Hotel Fiestaín. Al inaugurar el evento, el municipio agradeció a los congresistas y representantes de Canasem por elegir a la ciudad de Hermosillo como sede de este evento, así como por desarrollar actividades encaminadas a generar el bienestar de sus agremiados. En el Congreso también se llevó a cabo la entrega de reconocimientos distintivos a las 25 plantas cementeras, los cuales fueron premios Cero Accidentes, Cero Accidentes en Personal Propio y Cero Accidentes en Personal Contratista. En el evento también estuvieron presentes el delegado federal de la Secretaría de Economía, Jorge Valencia, el presidente ejecutivo de la Canasem, Luis Rendón, el presidente de la Cámara Cementera, Eduardo Kreschner, el secretario de Trabajo, Gildardo Mongez Cárraga, la directora de promoción, Gladys Herrera, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el subdelegado, Jorge Roberto García, además de los 180 integrantes congresistas. Informo para Canal Sonora, Clara Díaz. La Asociación Progreso por Sonora realizará el programa Semana Santa en Familia 2012 los días 5, 6 y 7 de abril en Bahía de Quino. Con el propósito de ofrecer a los visitantes de Bahía de Quino una opción de esparcimiento familiar, la Asociación Progreso por Sonora, a través de su área de coordinación juvenil en conjunto con el Instituto del Deporte de Hermosillo y el despacho López Caballero y Asociados, realizará el programa Semana Santa en Familia 2012 los días 5, 6 y 7 de abril en Bahía de Quino. Las actividades que se realizarán a la orilla de la playa iniciarán el día jueves 5 de abril e incluyen la limpieza de la playa, además de la realización de torneos deportivos de fútbol y voleibol, entre otros deportes. Mientras tanto, en Quino Viejo se presentará una función del programa Sin en tu Colonia. El día 6 de abril continuarán las actividades, además de una caravana de motociclistas y automovilistas en coordinación con el grupo de motoristas Los Zancudos que comenzará a las 17 horas. Por último, se realizarán conciertos con bandas locales de distintos géneros musicales como rock, norteño, cierreño y ska en las faldas de Cerro Prieto de las 17 a las 20 horas. Y para lograr un consumo responsable de bebidas con contenido alcohólico, el Instituto Sonorense de la Juventud, con el apoyo del Grupo Modelo y la Federación de Sindicatos Organizados de Taxis, emprenderán dentro del próximo periodo vacacional de Semana Santa un operativo especial en centros urbanos y destinos de playa. El operativo comprende la implementación de medidas tales como rifas y vales de cortesía en y bebidas sin contenido de alcohol a los conductores Modelo en establecimientos donde Grupo Modelo ofrece sus marcas de cerveza, esto de acuerdo al convenio asignado con el Instituto Sonorense de la Juventud. Igualmente confirmaron la alianza con la Federación Nacional de Sindicatos Organizados que agrupa taxistas para aplicar el llamado Taxi Cero Grados que tiene ya dos años esperando con muy buenos resultados y donde por 50 pesos estas unidades pueden llevar a los jóvenes a sus casas con absoluta seguridad al ser taxis debidamente certificados. Julio Gutiérrez Acuña, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, explicó en conferencia de prensa que estas son acciones específicas que el gobierno del estado pretende implementar para asegurar unas vacaciones tranquilas a los jóvenes y sin accidentes que lamentar. Y dentro del mismo tema, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, anunció el inicio de los operativos que implementarán los elementos de la seguridad pública municipal en esta temporada vacacional. El alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, anunció que este próximo viernes 30 de marzo se está planeado dar el banderazo para empezar a implementar el operativo de resguardo social para tener una Semana Santa y Semana Diabla con saldo blanco. Gándara Magaña invitó a la ciudadanía a disfrutar de manera responsable los centros recreativos en estos días de descanso, a los cuales acudirán en esas fechas. Para finalizar, comentó que en las carreteras habrá mucha presencia de los elementos de seguridad pública municipal, así como de sus respectivos operativos como el carrusel, que permitirán el resguardo de los límites de velocidad. Informo para Canal Sonora, Clara Díez. Pues habrá una presencia notoria de parte de seguridad pública. En otros asuntos, el subsecretario de Ingresos, Gerardo Encinas Urquides, anunció la prórroga de tres meses que la Secretaría de Hacienda dará a los contribuyentes que aún cuentan con adeudos de revalidación de placas. Clara Díaz nos tiene la información. Como apoyo a la economía de los sonorenses, la Secretaría de Hacienda Estatal determinó hoy implementar una prórroga de tres meses que finaliza el 30 de junio para la revalidación de placas 2012, informó el subsecretario de Ingresos, Gerardo Encina Urquides. Encina Urquides comentó que esta acción beneficiará a más de 400 mil contribuyentes que no han afectado su revalidación 2012, agregando que con esto se evitarán cargos estatales de 1.50% mensual y requerimientos que implican multas y gastos de ejecución. Asimismo, el subsecretario resaltó que durante el primer trimestre del año, 430 mil sonorenses han realizado ya este trámite, lo que supera el 50% del padrón vehicular, generando ingresos por 355 millones de pesos. Para finalizar, exhortó a los ciudadanos que tienen adultos atrasados, acercarse a la agencia fiscal del Estado y pagar para así ser partícipes de todos los beneficios de ser un sonorense cumplido. Y en este caso, por el sorteo que se llevará a cabo el 19 de abril, donde los premios serán una casa en Corceles Residencial, un Ford Fiesta y un cheque de caja por 75 mil pesos, donde participan aquellos que ya hayan pagado al 31 de marzo. Informo para Canal Sonora, Clara Díaz. Y ya para despedirnos, Ambulante, el Festival Internacional de Cine de Morelia y Cinépolis, estará presente en Sonora del 30 de marzo al 5 de abril. El Festival Internacional de Cine de Morelia y Cinépolis, Ambulante, anuncia la séptima edición de la gira documentales, que se realizará del 10 de febrero al 3 de mayo y recorrerá el Distrito Federal y 11 estados del país, incluido Sonora. Ambulante promueve la exhibición del cine documental, mexicano y extranjero, a lo largo del país con más de 80 documentales, más de 100 invitados internacionales y nacionales en más de 110 sedes. La inauguración de la gira de documentales en Sonora se llevará a cabo el jueves 29 de marzo a las 20 horas en Cinépolis Galerías Hermosillo. Cabe recalcar que la gira que se compone de 12 secciones estrenando Ambulante 3D, que presentará el largometraje La Cueva de los Sueños Olvidados y Reflexiones, espacio que busca la generación de un cuestionamiento crítico y constructivo de la sociedad en temas relevantes como el medio ambiente y la educación, estará presente en Hermosillo y Guaymas y las sedes, además de Cinépolis Galerías Hermosillo, serán el Museo de Arte de Sonora, Plaza Bicentenario y el Hotel San Carlos Plaza en Guaymas. Este año se informó del nuevo fondo de apoyo la beca Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante, que apoyará anualmente y por tres años consecutivos entre dos y cuatro documentales mexicanos que se encuentren en la etapa de postproducción. La convocatoria estará abierta del 8 de febrero al 4 de mayo de 2012 y podrá encontrarse en www.ambulante.com.mx Gracias por acompañarnos el día de hoy, lo esperamos mañana con más noticias en el informativo de canalsonora.com